Vamos a ver las fases de la secreción de ácido gástrico, vamos a tener la fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal. Ahora de la fase intestinal aquí la separé, porque esto depende del efecto que vamos a tener, tanto la fase gástrica como la fase cefálica, lo que van a terminar haciendo es en aumentar la secreción, aumentar la secreción del ácido gástrico, secreción del ácido gástrico. Aquí igual, aumentar la secreción del ácido gástrico, pero en la fase intestinal tenemos, digamos, una fase intestinal que promueve la secreción del ácido gástrico, pero tenemos otra que inhibe la secreción del ácido gástrico, por eso puse las flechas, que inhibe la secreción del ácido gástrico, o sea, disminuye la secreción del ácido gástrico. Y la fase intestinal, o digamos, la principal función sobre el ácido gástrico del formio del intestino es esta, es la inhibición de la secreción del ácido gástrico. Pero ahorita checamos eso. Entonces vamos a empezar con los desencadenantes de cada una de las fases. Para la fase cefálica, lo que desencadena la fase cefálica va a ser el pensar, o ver, o oler, o saborear la comida. La fase gástrica se va a dar por la distensión del estómago cuando entra la comida al estómago. Y la otra va a ser nada más por el estímulo químico de que la comida está en el estómago. Esto es aquí, pues todavía no ha pasado nada en el tracto digestivo. Cuando ya estamos, por ejemplo, pensando, viendo la comida, y ya estamos empezando a producir ácido gástrico sin que haya pasado nada, digamos, aquí dentro del tracto gastrointestinal. Nada más por estar viendo la comida, verla, olerla, o saborarla, ya se empieza a liberar ácido gástrico. Aquí, ya una vez que la comida entró aquí al estómago, nos va a poner la comida. Aquí, una vez que entra la comida, aquí, al estómago, esto distiende el estómago, y esto promueve la secreción de ácido gástrico. Y también el estímulo de, digamos, el contacto que se da entre las células del estómago y la comida, o sea, el estímulo químico. La fase intestinal, esto se va a dar porque la comida ya entra al dodeno, pero específicamente es que la proteína entra al dodeno. Entonces, esto se da por la proteína cuando entra al dodeno. Esto es los desencadenantes. Ahora, ¿cómo está mediada? La fase cefálica está mediada por vía colinérgica, o sea, a través del nervio vago. Entonces, cuando estamos pensando en, por ejemplo, en la comida, nosotros mandamos una estimulación a través del nervio vago y esto termina haciendo que el estómago secrete ácido clorhídrico. Aquí, cuando viene la distensión del estómago, eso hace que se libere la histamina. Y la histamina se va a liberar a través de la gastrina, en parte, a través de la gastrina. Entonces, aquí está mediado por la gastrina la distensión, hace que se libere gastrina y la gastrina promueve la liberación de histamina. Y esto promueve que se produzca el ácido clorhídrico. Ya sea de manera directa, o sea, a través de la gastrina, o de manera indirecta, a través de la histamina. Las dos promueven la secreción de ácido clorhídrico. Ahora, la fase intestinal, dijimos, la fase intestinal va a ser más importante la, digamos, la participación en inhibir la secreción del ácido clorhídrico. Y esto va a ser porque las células del dodeno van a liberar el peptido YY. Y el peptido YY se va a unir a unos receptores endocrinos que se encuentran en las células similares a las células enterocromafinas. Entonces, recordemos que aquí, en el estómago, tenemos unas células que son las células enterocromafinas. Las voy a poner aquí. Entonces, aquí está la célula enterocromafina. La voy a poner aquí más grande. Esa es la célula enterocromafina. Y la célula enterocromafina tiene receptores para la gastrina. Entonces, cuando llega la gastrina, aquí, cuando llega la gastrina, esto estimula a la célula enterocromafina a que libere histamina. Entonces, aquí está la gastrina, estimulando a la célula similar, célula similar a la enterocromafina, y hace que se libere la histamina. Esta es la histamina. Y la histamina promueve la secreción del ácido clorhídrico. Pero aquí, el peptido YY, aquí tenemos unos receptores para el peptido YY. Entonces, cuando llega el peptido YY, el peptido YY lo que hace es que impide la secreción de la histamina. Entonces, tenemos menos histamina. Y si la histamina promueve la secreción del ácido clorhídrico, tener menos histamina impide la secreción del ácido clorhídrico o inactiva la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, aquí están las fases. Entonces, ¿cómo es que se va a liberar el ácido clorhídrico? ¿Cómo es que tenemos secreción del ácido clorhídrico? Esto es, primero, la fase cefálica, que es pensar, ver, oler, saborar la comida. Y esto hace que nosotros mandemos un estímulo a través del nervio vago, que es una estimulación colinérgica, y esto hace directamente que las células parietales del estómago produzcan el ácido clorhídrico. La fase gástrica es cuando entra la comida al estómago, se distiende el estómago, y el contacto entre la comida y las células, o sea, el contacto químico, hace que se libere histamina y que se libere gastrina. La gastrina promueve la liberación de histamina. Y esto, tanto la gastrina como la histamina promueven la secreción del ácido clorhídrico a través de las células parietales. La fase intestinal, tenemos una, digamos, una pequeña fase que es la que promueve la secreción del ácido clorhídrico, que es cuando la proteína entra aquí al odeno. Pero más importante que esta, porque esta es como muy, muy poquita, casi no se libera nada de ácido clorhídrico, pues, ¿sabía? Es muy, muy, muy poquito lo que se libera. Lo que tiene más efecto es la fase intestinal, digamos, de inactivación, que es que las células intestinales liberan el peptido yeye. El peptido yeye se une a la célula similar a la entero cromofina, impidiendo la liberación de histamina. Y si impide la liberación de histamina, vamos a tener menos estimulación a las células parietales para que se produzca ácido clorhídrico. O sea, el efecto de la fase cefálica y gástrica es promover la secreción de ácido clorhídrico. En cambio, la fase intestinal, o la más importante de la fase intestinal, es inactivar o impedir la secreción de ácido clorhídrico. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos, ingenieros.